Oye, ¿que el jefe quiere verme? Sí, y creo que son buenas noticias. ¿Sabes qué me quiere decir? No, pero yo que tú, no lo hago esperar. ¿Sí? Señor Axel Oropesa está aquí. Que pase, pase. Don Rómulo. ¿Cómo estás? Siéntate, mi hijo, por favor. Gracias. Me informan que tus prácticas profesionales están por terminar. Así es. Y la verdad es que es una pena porque me encantaría quedarme aquí con ustedes. Terminé mi carrera de diseñador gráfico y en verdad le agradezco mucho que me haya dado la oportunidad de hacer mis prácticas profesionales en su empresa, don Rómulo. Muchas gracias. Los trabajos publicitarios que has hecho me agradan. Y creo que gente como tú es la que necesitamos en esta empresa. Aquí está. Si estás de acuerdo, hablamos sobre tu sueldo, el cargo y el área donde deseo que ingreses. Y si sigues de acuerdo, firmas tu contrato y listo. ¿Qué te parece? Pues, por supuesto que sí. Estoy de acuerdo, don Rómulo. Claro. Ok. Y tráete una botellita de champú, Rey, que hay mucho que festejar. Sí, señor. Gracias. Estoy feliz, amor. El sueldo que negocié con el jefe fue bueno, no es lo que deseo ganar. La verdad es que creo que merezco más, pero estuvo buena la negociación. Me da tanto gusto, amor, el verte feliz con esa sonrisa. Oye, amor, ¿y si terminando de comer vamos al centro comercial? Vi unos zapatos que se te van a ver divinos. Y unos, para mí, de ensueño. ¿Sí? ¿Vamos? Obvio, vamos, chiquita. Ay, amor, eres un rey. Aquel día, cuando te vi entrar por primera vez a la oficina, te dejaste impactada. Tan guapo, tan a la moda, tan elegante. Y me dije, es para mí. Ya cuando me mandaste los ramos de rosas y me regalaste esta pulsera, lo confirmé. Eres el mejor novio del mundo. Por eso te amo. Oye, mi amor, ¿y si para seguir festejando nos vamos a Acapulco, Estefín? Eso sería súper amor. Pues, salud por nuestro viaje este fin de semana. Salud. Antes de que se me olvide, mañana tengo que apagar la luz, el gas y el internet. ¿Otra vez? ¿Cómo otra vez? Pues, es que es de todos los meses, que ya se te olvidó. Dame dinero, ¿no? Hola, hola. Ya llegué y les traigo muy buenas noticias, ¿eh? Ay, qué bueno. Hola, chicles. Ay, ¿y qué? Qué novedad. ¿Cómo estás, ma? Qué bueno que llegas, hijo. Porque justo estamos hablando de los gastos que hay que hacer mañana. ¿Ya le diste dinero a tu mamá? O sea, papá, ¿sí saben que todavía no gano lo suficiente como para darles dinero, verdad? Ajá. Si ubicas que estoy haciendo mis prácticas profesionales. Ajá. O sea, cuando gane bien, créanme que soy el primero en venir a darles dinero, para que no me lo estén echando en cara. ¿Cuándo? ¿Y ese cuándo como para cuándo sería? Gerardo, ya, ¿no? En serio. No te metas a defenderlo como siempre haces. No estoy de acuerdo contigo y no estoy de acuerdo con que él se gaste su poco dinero en tarugadas. Te vas otra vez con lo mismo, papá. Qué flojera. Aprovecho. Eso es justo, las actitudes que no me gustan de él. El poquito dinero que tiene lo gasta en ese perro, le compra juguetes, el perro come croquetes de salmón. Come mejor que yo. Gracias. Ay, ajá. Sí. Ay, cómo está el perro más hermoso del mundo. Chicles, ¿quieres jugar? ¿Quieres jugar? Jugar, guar, 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 guar. ¿Sobre, chicles? Allá. Eso, chicles. Muy bien. Qué hermoso perro eres. El perro más hermoso del mundo, chicles. Acá, ¿a dónde quieres ir, chicles? Pa, ma. Los veo el domingo en la noche. Ay, ¿a dónde vas? Voy a Acapulco el fin de semana con mi novia. Ahí les encargo muchos chicles, ¿eh? ¿Un besito? Ay, ma, ya estoy grande para esas cosas, qué oso. Ah, grande para esas cosas. ¿Ves? ¿Qué? Se la pasa de fiesta en fiesta, ¿sí? Y dándose sus escapaditas de fin de semana. No, si dinero sí tiene. Lo que no tiene son ganas de ayudar en la casa. ¿Sabes qué es lo que más coraje me da? No sé, ¿qué? Pues que no le puedo decir nada porque luego, luego saltas a defenderlo. Ah, ¿yo? No, yo. ¿Qué onda, ma? ¿Ya está listo el desayuno? Claro, mi vida. Ya nada más me falta acabar con el jugo verde y ya. Oye, ma, ¿y si están bien lavados y desinfectados los ingredientes? Obvio, mi amor. Cuando llego del súper los lavo, los desinfecto y los guardo en el refri. Así es que ahorita te sirvo, ya voy, ya voy. Salud, bebé. Salud porque hoy por fin firme el contrato. Ya soy parte de la empresa. Salud. Esto es para ti. Ay, no. Ay, amor. Ay, cada día me enamoras más. El que seas tan espléndido conmigo me enamora al mil. Ay, no, es tan hermoso. No, y esto es nada, amor. ¿Qué te parece si para seguir festejando, que soy firme contrato y por nuestro primer aniversario, nos aventamos un viajecito, un tour por toda Europa? ¿Qué? ¿Vamos a hacer el viaje que habíamos platicado a Europa? Ahora sí podemos, eh. Dime, mi amor, ¿qué parte de Europa te gustaría conocer, bebé? Ay, pues, Amsterdam. Madrid. Inglaterra. Venestia. Pues, hasta la luna me llevo, si quieres. ¡Axel! Hola, Caro. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Ay, ahorita las polices tengo varias juntas en la oficina, pero ¿todo bien? ¿Tú cómo has estado? Bien, la verdad es que muy contento, todo súper cool. Acabo de firmar contrato, ya soy parte de la agencia, así que todo OK conmigo. Ay, tenía mucho que no te veía. Oye, aprovechando. Fíjate que mi roomie ahorita se me acaba de ir, entonces estoy rentando la habitación por si te quieres venir a vivir conmigo y seamos roomies. Gracias, Caro, pero ¿para qué dejar la casa de mis papás? Ahí lo tengo todo. Te agradezco mucho y ojalá encuentres roomie pronto. Sale. Cuídate. Bye, cuídate. Hola. Me contrató por fin suave empleado de la empresa. Cierren la boca, ¿eh? ¿Cómo les quedó el ojo? Ni siquiera hubo necesidad de buscar trabajo porque soy tan bueno en todo que me dieron el trabajo donde hice mis prácticas. Ay, felicidades. Ay, no sabes el gusto que me da, mi amor. Ay, tú sabes todo lo que le he pedido a la Virgen para que esto pasara. Gracias, ma. Ay, no, mi amor, siéntate. Bendito, qué fortuna. Entonces, ya estás contratado, ya estás en nómina, ya te van a pagar y se acabó tu pretexto eterno de no tengo dinero para ayudar. ¿Ves, pa? O sea, con nada te tengo contento. Claro que no. Si vives a expensas de mí no pones ningún centavo porque tonto no soy. Tú gastas en tus lujitos, estrenas todos los días, te compras lentes de sol, los zapatitos. ¿Qué empumpo? Ay, pa, estamos a punto de cenar y siempre te encargas de echarnos todo a perder, pa, pero siempre. Ya, ya, ya. Por favor. ¿Podrían dejar de pelear, Gerardo? ¿Sí? ¿Me ayudas? No, deja de defenderlo. Estoy cansado. Ay. Ah, ¿estás cansado de mí, pa? Pues no sé qué tanto de ti o de tu actitud. ¿Pero qué actitud? ¿De qué hablas? Familia. ¿Miren quién llegó? Nadia y los niños. Hola, papá. Hola, Axel. Hola, Nadia. Hola, guapo, ¿cómo estás? Oye, mi amor, es muy tarde. ¿Qué pasó? Es que tuve una pelea muy fuerte con Mingo. La verdad, ya estoy harta de estar con él. Me voy a divorciar. Pero les pido un favor. Si me puedo quedar aquí con mis hijos en su casa porque no tengo ningún otro lugar a dónde ir. Por supuesto que sí, mi amor. ¿Qué? No se puede quedar, pa. ¿De qué estás hablando? A ver, te calmas. Esta es mi casa. Yo pago todo. Tú no pones ni un centavo que no se te olvide. Soy tu padre y aquí mando yo. Mi amor, esta es su casa. Por supuesto que se pueden quedar. Tu habitación está lista como siempre. Mi casa es tu casa. Dame chicas. Ven, mi amor. Qué bueno que llegaron. Ajá. ¿Y tu hermana? No sé estar llenando las solicitudes de empleo que me pidió anoche. Ok. ¿Qué buscas, mi vida? La cera para el cabello que te carema. La cera. Ay, mi amor, perdóname, se me olvidó. Es que, ¿sabes qué? Como no estaba en la lista, se me pasó. ¿Es neta, ma? O sea, la cera era lo más importante que tenías que comprar, ma. Te pasas, te la pedí en buen plan. ¿Y ahora qué voy a hacer, ma? ¿Con qué voy a peinarme? Dime. A ver, ¿te calmas? A tu mamá no le gritas. Se le olvidó la cera. ¿Y? ¿Cuál es el problema? No te vas a poder peinar. ¿Por qué tanto drama? ¿Sabes qué? Es tu problema y ya estás grandecito para que tu mamá te esté comprando tus cosas personales, ¿no crees? ¿Te estoy hablando? ¿No crees? ¿Sabes cuál es tu problema? Que eres un atenido y un flojo, siempre debajo de la falda de tu mamá. Ten para que te peines. ¡Ay! ¡Ay! Fíjate, niño. Perdón. Vente, chicles, vamos a jugar. No, 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 no. Tú no vas a jugar con chicles porque eres demasiado hostigoso con... ¡Axel! Hijo. Comienza a ser muy, ¿qué digo muy? Extremadamente molesta la presencia de ese niño en esta casa. ¿Qué buscas, mijito? Las paletas de hielo que compré como postre, ma. Pero solo está la caja y estaba así, ma. ¿Dónde las pusiste? Quiero comerme una. Sí, es que se las encontró Paquito y se las comió. ¿Qué? ¿Es neta, ma? Sí, pero no te preocupes. Ahora que vaya al súper tal los repongo, no pasa nada. Ay, no puede ser. Estoy harto de mi hermana y de sus hijos. Shh. Tranquilo. Es tu hermana, son tus sobrinos. Familia, aprende a compartir. ¿A compartir? Ma, por eso no tengo hijos, porque no me gusta compartir. Ay, ma, qué coraje. Ven, chicles. Jefe, ¿me mandó hablar? Gracias. Icon, una empresa deportiva muy importante, nos contrató para hacer su campaña publicitaria. Y quiero, Axel, que tú la coordines. Por supuesto que sí, jefe. Le juro que no se va a arrepentir de confiar en mí. Le prometo que será una gran campaña. Súper cool. Eso espero. Ajá. Óyeme, ¿qué estás en mi cuarto jugando con mis cosas? Ve nada más el mugrero que tienes. Salte, no te quiero ver aquí. Salte. Ve nada más esto. Oye, no. ¿Por qué le he gritado a mi hijo? Es como que, ¿por qué? Ve nada más lo que hizo. Se metió a mi cuarto, agarró mis cosas, jugó con mis juegos y ve el mugrero. ¿Qué es lo que está pasando? Por favor, cálmense. Se queda prohibido gritar a mi hijo. Es solo un niño, ¿entiende? Nadie allá. Contrólate. Niño, al que deberías enseñar de buenas modales y a respetar los lugares de los demás. Ve nada más el mugrero. Ve nada más el mugrero. ¿Por qué se están tratando así? Ay, mamá. Ay, papá, qué bueno que llegas. ¿Cómo están? Hola, mi amor. ¿Cómo estás, mi amor? Hola. ¿Cómo estás, mi hija? ¿Cómo te fue? Ay, bien, gracias, mi amor. ¿Quieres cenar? Ay, papá, tengo que contarte algo. ¿Qué pasó? Ay, hija, espérate. No, mamá, discúpame, pero no me voy a callar. Espera, no hagas esto más grande, por favor. No me pienso callar, mamá. Axel se pasó de la raya. Se metió con mi hijo y eso no lo voy a permitir. Tienes que hacer algo, papá. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Axel le gritó a Paquito. Lo sacó a empujones. Casi, casi lo golpea. Ya pensé que se lo iba a ir encima, papá. Tienes que hacer algo. Por supuesto que voy a hacer algo. A ver, a ver, a ver. Espérame un momentito. Vamos a empezar por el principio. Paquito se metió al cuarto de Axel y agarró las cosas que más le gustan a Axel. ¿Y? ¿Cómo? Bueno, ¿tú qué hubieras hecho en el mismo caso? La verdad, mi hijita, la verdad. Era de esperarse. ¿Qué? Como siempre tú justificando a mi mamá. Siempre lo justifica. La verdad es que sí. Siempre justifica a Axel. Lo que haga lo justifica. No, solo eso me falta. No, pues es cierto. Son mis dos hijos. A los dos los quiero igual. Pero ¿sabes qué? Ya me tienen arca porque me tienen entre la espada y la pared. No es justo porque yo a los dos los quiero, no escojo a ninguno. No escojo a ninguno de los dos. Por favor, no es cierto. Es que neta, ya no aguanto. No soporto vivir en esa casa con mi hermana y con sus hijos. Neta, no lo soporto. Tienes que aguantar, amor. Porque pronto vamos a cumplir el año de novios y nos vamos a ir de viaje a festejar a Europa. Aguanta. Ya falta poco. No puede ser. Cállese, niña. Mañana tengo que trabajar temprano. ¡Cállala! Tiene cólico, por eso llora. Y no se va a callar hasta que le pase. Ese no es mi problema. ¡Cállala! A ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? Pues aquí tu hija, que además de arrimada está causando problemas. Debería de regresarse a su casa junto con su chamaco Chillones. A ver, a ver, le bajas. No puedo creer que no pueda sentir empatía por la situación que está viviendo tu hermano. Empatía, ¿y por qué debería de sentirla? Pues estoy harto de mi hermana y de sus hijos. Bueno, si tan harto estás, ¿por qué no te vas a vivir a otro lado? Es en serio, pa, no voy a ir. Les voy a demostrar que puedo estar mejor sin ustedes. Maravillosa idea. Ve y demuestra que puedes vivir mejor de ti. Lo voy a hacer, pa. No tengo por qué soportar esto. Me voy. Con permiso. Con permiso. Gracias. 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 Y. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!